Lida, ven bebiendo linda y fatal, heredita, que en el fracol del champán lo carregas cuando llorás. Veda, me dio encontrarte, pues al mirarte yo viviría. Con tus ojos, con un eléctrico hermoso, y con los ojos, que tanto lo adoré. Esta noche, amiga amiga, el alcohol nos ha embriagado, que no importa que sea real, y nos descanso en los mareados. Cada cual tiene su pena, y nosotros la perdemos. Esta noche me veremos, porque ya no volveremos a vernos. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas tomaremos. Que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, al mirar lo que te doy. Gracias. Muy bien. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!